¡Suscríbete! Amén. ¿X va? ¿Tú le as Girls? ¿我们 regulatory ¿Yos? ¿Y el tiempo? ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 2, 2, 3, chicas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡F reflejado! ¿Parece que ya lo hicimos? ¿Jacob? Si te digo ¿ihu las que nos hicimos a Jacob en Dios? ¡Si es que nos hicimos! ¡No es que Dios nos hicimos en Jacob pues ¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡. Moïse es muy bien! Moïse es muy bien! ¿Ten lo que yo? ¿Te vas a la Pupangy? ¿He hecho yo eso? ¿Te vas a la Pupangy? ¿Te vas a la Pupangy? ¿Te vas a la Jacob? ¿Te vas a Goliat? ¿Te vas a la Carabembe? ¿Te vas a Goliat? Goliat? ¿Te vas a la Coulpe? Goliat está ahí el Espíritu! ¡Gashi! ¡Amen! ¡Amen! ¿Qué es así? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.